Ghost y Soul evitaron un desastre en la presa. Pararon a Mácaro. Haced lo mismo. Lo haremos con Farah y Alex. John, recuerda que queréis si tú estáis en el mismo equipo. Yo no olvido nada. Esto pinta bien. Hagamos las comprobaciones previas. ¡Vamos bien! ¡Sí! ¿Todos listos? Es una operación conjunta. El FLU-141 y Shadow unidos. ¡Gash! Así que unidos. ¿Seguro? Y si no, perderemos. Puedes arrancar el apego. ¡Listo! Comprobación de motores. ¡Listo! Todo bien. Shadow cargado. Control, ¿la recibes? Puede rodar, Shadow. Recibido. Nos vamos. Shadow a Goligal. Vela encendida. A por ello, Shadow. Godigal, jefe. Shadow 1 en posición. Shadow 1, el equipo terrestre está en el punto de encuentro del cementerio. Les brindaréis apoyo aéreo mientras localizan las sustancias y a Makarov. Recibido, jefe. Shadow 1, el equipo terrestre está en el cementerio al oeste. Lo hemos marcado con infrarrojos. Te hecha un ojo. Recibido, lo veo. Marcando. Equipo terrestre, tenemos visual. Recibido. Los objetivos son los dos hangares. Avanzamos a tu señal. Marcando amenazas en el cementerio. Tierra, esperad. Vamos a despejar la zona. Martillero, ofrece fuego de cobertura. Elimina esas amenazas. A la espera. A trabajar, Shadows. ¿Saben que estamos aquí? Hay una velocidad. Amenazas al noreste, equipo. Tropas de Connie cerca de la torre de comunicaciones. Artillero, busque esa torre enseguida. Hay un puesto Sam junto a la torre. Artillero, suelta un misil en ese puesto Sam. Impacto óptimo, objetivo destruido. Al sur, Connie se dirige hacia el cementerio. Sado, uno, equipo terrestre en contacto. Disparad. Recibido, estamos en ello. Impacto óptimo. Eso es lo que a mí me gusta. El equipo terrestre avanza por el cementerio. Cubridnos. Recibido, posado, pues observa atentamente. Acribillados. ¡Contacto! Shadow, tropas en contacto. Solicitamos apoyo. Recibido. Procedemos. Ni siquiera lo han visto venir. Equipo terrestre, podéis moveros. Entendido. Nos movemos. Cubridlo, Shadow. Recibido, GP. Los enemigos avanzan por el sur. Marcando. Disparo realizado. Sin munición, esperad. No iréis a ninguna parte. No pueden ocultarse de nosotros. Shadow, uno, ataque a testigos. Seguid así. El equipo terrestre avanza. Nosotros nos encargamos. Shadow, uno, Connie lanza un avión en el extremo oeste de la pista. Vale. Casa de Connie. Marcando objetivo. Dale al caza antes de que despegue. A por él, muchachos. Si consigue despegar, tendremos un problema. Casa enemigo destruido. Superioridad aérea, Shadow. Enemigos cruzando la pista. Tierra, hay varios Connie en la pista. Boneos a cubierto. Nos despejamos la ruta. Recibidos. Nos mantenemos al sur oeste. Creían que ahí estaba. Protege al equipo terrestre. No disparéis a los hangares. Eso es lo que a mí me gusta. Tierra, 30 giros de la noche. Recibidos. Equipo terrestre rumbo al hangar 1. Artillero, cúbrenos hasta el edificio objetivo. No dispares a los hangares hasta ubicar los productos químicos. No se lo pongas fácil a Macaroff. El equipo terrestre ha llegado al hangar 1. Vamos a entrar. Hay amenazas saliendo de los edificios del lado sur de la base. Marcando. Artillero, que no se acerque Connie a este hangar. Dos, cobrados. Lado 1, primer hangar de el hangar buscando los productos químicos. Entendido. Objetado. Nos disparan con RPG. RPG localizado. La torre al sur del hangar 1. Shadow, neutralizando los RPG. La de la institución del hangar 1. Entendido. Jefe, equipo terrestre, informe de situación. El hangar 1 está vacío. No hay productos químicos. Nuestra información es buena. El arsenal químico de Macaroff está en la base. Si no es en ese hangar, será en el siguiente. Aseguraos antes de avanzar. Recibido. Seguimos registrando el hangar. Shadow 1. Sigue la cobertura. No nos moveremos de aquí, Kilo. Atención. Ni rastro de los productos químicos. El hangar 1 está vacío. Equipo terrestre, pasad al hangar 2. Shadow, cubridnos. Oído, Gol Eagle. Nos cubrimos tierra. Recibido. Vamos al hangar 2. Llega fuego de mortero desde el noroeste. Artillero, a por los morteros. Cárgatelo. Atacando con la 40. Hemos acabado con sus morteros. Puto Macaroff. Destruiría su base por proteger los productos químicos. Estarán en el otro hangar. Y a él también. Vienen RPG del proyecto del hangar. Podéis correr, pero no iréis a ninguna parte. A por los RPG. A todas las unidades. Hangar 2 despejado. Productos químicos localizados. Macaroff. Negativo. No está aquí. Podría andar cerca. Equipo terrestre, neutralizad los productos químicos. Shadow, seguid protegiéndolos hasta que terminen con la misión. Recibido. Gol Eagle. A todas las unidades. Detectamos comunicaciones de Connie fuera de la base. Están reuniendo vehículos blindados y refuerzos. Preparaos para un ataque intenso. Recibido, jefe. Tanque enemigo al norte de la base. Shadow 1. Ese tanque no debe destruir los productos químicos. Tantillero. Shadow 1, general. Acaba con el tanque. Lanza un misil a ese cabrón. Tanque enemigo destruido. Bien. No soporto esos puntos. Ganamos. Vehículos enemigos al norte. Recibido, marcando. Tantillero. Apunta a esos vehículos. Se dirigen hacia el hangar 2. Tantillero. Helicópteros enemigos despegando en el noroeste. Vienen para aquí. Ya está. Helicópteros marcados. Tantillero. Borra esos pásaros del mapa. No pueden ocultarse de nosotros. Enemigos entrando en el hangar. Creían que ahí está el hangar. Impulso acojonante, artillero. Buena pusería. Nuevo misiles. Buen disparo. Ingradido. Tanques enemigos justo al norte. Shadow elimina el tanque que no dispare a los productos. Ya sabes qué hacer, artillero. Lándale, es un miti. Me encanta el anillo rápido. Graves, ¿qué acercan vehículos enemigos? Dado a uno, se están abriendo unas puertas en el edificio del extremo oeste de la pista, cerca del cementerio. Tiene un gran enemigo desde el extremo oeste de la pista. Abajar con el depósito de combustible del norte. Abre el muchacho. Todas las unidades se preparan para atacar otra vez. Para cerrarlos. Si consigue despegar, tendremos un problema. Tony depende de este sitio en sí, quizás. Borrarlo del mapa. Especial de poder. Segundo caza abatido. ¡Directo! Podemos seguir. Vaya, ha salido volando. Mierda, siguen con él. Impacto último. Cargando munición. Siete casos. Buen disparo, Stinger abatido. No irá a ninguna parte. Con el blackmail. Adiós. Directo. Al habla el jefe. Inteligencia confirma que Macaroff está en la base. Va a intentar hacerse con los productos químicos. Equipo, ¿estáis listos para la instrucción? Negativo. Los productos siguen activos. Necesitamos más tiempo. Recibido. Mantenedlos a salvo. Graves, seguid apoyando. Si veis a Macaroff, os lo cargáis. Vale, engol, Eagle. Estado uno, listo y a la espera. Viene un helicóptero enemigo por el noreste. Es Macaroff. Shadow, derribad a ese hijo de perra. Recibido. No irá a ninguna base. Hora de acabar con el proletariado. Entendido. Ametralladora lista. El helicóptero ataca al hangar. Necesitamos apoyo. Graves, derribad a los productos químicos. El helicóptero enemigo en caída. ¡Os pillamos! ¡Habéis mordido el puto anzuelo! ¡Atención, pájaro enemigo derribado! Vladimir Makaroff, abatido. Recibido. Productos químicos neutralizados. Saliendo del hangar. Graves, cuando el equipo terrestre esté lejos, lanzad un misil a ese hangar. Enterrad a Makaroff y a sus putos productos químicos. Entendido. Dado uno, estamos a salvo. Arrasad el lugar. Dispara, artillero. Diana, hangar eliminado. Reis, es un buen trabajo, Shadows. Adiós, Vladimir. En este mundo hay tres cosas sin eludibles. Muertes, impuestos y yo. Un placer trabajar con vosotros. Jefe, me vuelvo a la base. Adiós. Recibido, Shadows. Has hecho un trabajo estupendo. Buen vuelo. Gracias por la ayuda, Salo. Seis a todas las unidades. La baja no está confirmada. Repito, la baja no está confirmada. Registrad en la zona para dar con Makaroff. No ligue el jefe a todas las unidades. La orden es retirarse. Ahí no hay nada más que fuego y escombros. Y esa es toda la confirmación que necesitamos. Seis pasa al uno. Aquí seis. Se acabó, John. Hemos mandado a ese cabrón al infierno. Eso dijimos de tu Shadowsito, Graves. Makaroff está muerto. No lo dejes vivir en tu cabeza. Corto. Sepe, solo ve lo que quiere. Ganará fama, además de otra medalla. ¿Qué ves tú? Lo que me preocupa es lo que no veo. Si está vivo, lo sabremos. ¿Dónde y cuándo? Esa es la cuestión.